¿Dónde están las Rockets? ¡Central! ¡Central, que saludo! Ahí están. Esto es Tempanol. Y acuérdate de mí, yo soy el viejo de Dios Venga, crecí sin ti, crecí sin ver mamá Y acuérdate de mí, de aquella mañana del sol Tu alma, no me da, que nunca se olvida ¡Venga! Venga, ve, ártame, no dame cuando me extrañé Te acuerdas de mí, el tiempo no pudo volar Este amor, que nació con tu alma y bajo el sol ¡Arriba las palmas! ¡Venga, ve, ártame, no dame cuando te extrañé Y acuérdate de mí, el tiempo no pudo volar Este amor, que nació con tu alma ¡Vamos a cantar las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Abstğinizi en la paz! ¡Y�! Y yo sé qué recordarás Con el aporte de ti Y el que pronto volverá Y tú descone 연 butando de pelea Arriba Cristiano Uno! Oh, qué tan lejos de mí, yo sé que le contarás, lo del amor que te di. Y el que pasó, volverá, y tu regreso, pero donde la nascida. ¿Dónde está Morena la Central, Cristiano Uno? Oh, qué tan lejos de mí, yo sé que le contarás, lo del amor que te di, yo sé que le contarás, lo del amor que te di, yo sé que le contarás, lo del amor que te di. Yo te apagarás, y yo sigo soñando, y algún día tú volverás. ¡Arriba las palmas, Cristiano! 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 Mi destino es como el viento, cantidad completa Me puse a invitar a un amigo, un amigo de verdad Pero pienso que olvidar que el pasado no volverá Estoy en una paja silla, un invierno sin color Pa' dejar de ser abrido, en mi vida no hay amor Necesito dejar una caricia, tan solo pido tu comprensión Como el viento, me sigo cantando, soy feliz y sé que te quiero Junto a ti, no a ti te he pasado, ya me voy a morir Y ahora me rompe, me voy llorando Mi destino es como el viento, nadie sabe dónde va Preguntan de dónde vengo, y no puedo contestar No es directo, tengo deseo, y que de lejos me desmarchas Dime Como el viento, me sigo cantando, soy feliz y sé que te quiero Junto a ti, no a ti, no a ti, no a ti, no a ti No a ti, no a ti, no a ti, no a ti, no a ti Me voy llorando ¡Horribe! ¡Un aplauso! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¡Vamos a decir homenaje a nuestros grandes artistas bolivianos! ¡Esto es! ¡Tempadentivo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por el Minero Boliviano! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo dice Cristo? ¡Más fuerte! 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 Gracias a los pasantes 2022, los de la tímpano, una bombita por Crisal, como Crisal, y si hay, el alto de pie. Esto es Téfano, ¿dónde está la gente de los 80, 90 clasiqueros esa noche? El pasito original de los 80. ¿Dónde está la gente de los 80, 90 clasiqueros? Primera, eh, 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 woo, woo. Primera, instruye el capítulo original. ¡Vamos! 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 ¡Y dónde está la gente de los 80? ¡Un brazo arriba! ¡Dónde está! Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!